Sí, totalmente. Más que como país, por la visión integradora que han tenido los presidentes de que América Latina y el Caribe cuente con mecanismos reales para proteger a nuestros pueblos y ahora en un tema tan sensible como la seguridad alimentaria, siendo la región que tal vez tiene más potencialidades productivas, agrícolas, para alimentar a todo el planeta. Y en un momento de coyuntura en el que hay una serie de externalidades de otras regiones internacionales que afectan nuestras economías, que afectan nuestros sistemas productivos, que afectan nuestros sistemas comerciales, América Latina y el Caribe necesitan estas herramientas para ser menos vulnerable ante esas externalidades internacionales y sobre todo asegurar la condición adecuada para nuestros pueblos.